Realmente estamos trabajando en una conformación de equipo y un trabajo estratégico para la preparación para el Clásico Mundial se remonta desde el mes de abril aproximadamente. Fuimos conformando primero un cuerpo de dirección que pudiera tener una integralidad. Es decir, estábamos buscando un grupo de compañeros que además de las competencias profesionales que pudieran tener de conocimiento del deporte también fueran compañeros por sobre todas las cosas que lograran aglutinar, que lograran unir porque siempre estuvimos claros que el éxito de la victoria iba a estar en lo que nosotros lográramos en la unión del equipo y en lo que lográramos en ese propio proceso de motivación y de entrega de que el atleta pudiera hacerlo todo en el terreno porque la calidad del pelotero cubano nosotros en eso no teníamos duda. Luego nos dimos también a la tarea de ir seleccionando aquellos atletas también como dijimos en el mismo primer momento y bueno quedó demostrado no creamos un equipo de constelación de estrella. Quedaron muchos atletas sin competir, unos porque no fueron convocados, otros porque tampoco dieron el paso, pero bueno en fin, logramos convocar un grupo de atletas que lograra integrar el equipo que se iba a ajustar a la estrategia trazada, es decir, cómo íbamos a manejar un equipo que fuera competitivo y que pudiera enfrentar por sobre todas las cosas la zona que nosotros nos íbamos a enfrentar. Y este equipo también que tuviera esa disposición, aquellos atletas que también fueron estudiados, escogidos, porque pudieran tener esa disposición para poder jugar por Cuba, porque aman su patria, respetan su bandera, respetan el pueblo. Y eso bueno lo logramos, eso es algo que lo logramos. Fueron días de trabajo duro, intenso, pero fue algo también muy bonito, fue una experiencia muy bonita que se vivió, porque realmente el colectivo quedó más unido. Fue una familia, no solo en el proceso de preparación, sino también en la competencia, y quedó demostrado a esa llegada de incorporación de atletas que estaban en circuito MLB y otros que son agentes libres, que juegan fundamentalmente un béisbol en América. Y estos muchachos fue increíble, verdad que también son atletas que fueron formados por nuestros propios profesores de las áreas, de las EIDES, teníamos un antecedente de su propia consulta y de su propio pensar. Bueno, creo que fue un trabajo muy bien hecho. No estamos lo totalmente satisfechos, porque sabemos que nos queda mucho por hacer, pero sí, y lo hago público, se lo transmito desde aquí. Realmente estamos muy contentos, muy contentos con toda la entrega, por sobre todo, que dio ese colectivo de dirección y esos atletas en el juego de béisbol.